Claro, a lo que refiere usted en el tema de las ambulancias, son ambulancias que se han ido deteriorando de acuerdo a la cantidad de kilometraje, el año. El tema está que esas ambulancias llevan ya un buen tiempo estacionadas ahí sin saber si las van a recuperar o les van a hacer el mantenimiento que corresponde o si no se va a dar de baja para poder recuperarlas con vehículos nuevos que se hace cada tiempo por parte de la institución a los presupuestos que dan en estas materias. Pero hasta el momento no hemos visto que se quiera ver o se vaya a dar una prioridad para poder recuperarlas. Sí sabemos que por parte del CORE, por lo que nos dijo el doctor Milar, que está subrogando a la Dirección de Servicios de Salud, que iban a venir tres ambulancias para este hospital de proyectos, de presupuestos que vienen del CORE regional. Claro, el tema está en las prioridades que tiene que darle la institución para que nosotros los funcionarios podamos dar una buena atención a nuestra comunidad usuaria. En el tema de las ambulancias, hasta hoy en día no hemos tenido respuesta, a pesar que nosotros como multigremial o en las reuniones que tenemos como gremio individual, se les han hecho estas preguntas a las autoridades del hospital y no han sido respondidas hasta el momento. Tenían que tener un espacio físico, a pesar que este hospital es inmenso de grande, no se les dio un espacio para este tipo de bodega. Porque si bien nosotros como hospital regional somos un hospital de formación y de especialidades, debería haber venido contemplado con una bodega para guardar la cantidad de insumos que se ocupa para la región, para los usuarios de la región. Bueno, en el tema de las fisuras, hemos estado complicados también porque las fisuras que hay datan de mucho tiempo, más de un año, año y medio, y otras que tienen como nueve meses, las últimas que se han demostrado, y son fisuras que no las han podido reparar por venir con fallas desde su matriz en su plena construcción. A pesar que han venido empresas externas, y tenemos nuestro personal también para que lo pueda ver, pero le han dado prioridad a empresas externas para que vean este tipo de falencias que hasta hoy en día no han sido reparadas, y así como ustedes están en bruto. A nosotros nos complica, porque una, que nosotros no somos los que administramos los recursos. Lo que hacemos como gremio, tratar de que esos recursos se utilicen de buena forma, en las distintas áreas donde se necesita. Pero ahí es donde están las prioridades, porque en algunas ocasiones hemos preguntado a las autoridades y nos refieren que no hay dinero. Por otro lado, cuando han venido las autoridades que vienen emanadas a nivel central, como el subsecretario de redes asistenciales, le preguntamos si había presupuesto, me dice que no hay problema con los presupuestos. Pero aquí se nota que están las falencias, que los presupuestos no sabemos si es verdad o no, porque ¿quién dice la verdad? Y aquí, como voy a volver a repetir, los criterios para poder resolver estos temas que le provocan daños a los trabajadores también. Desde que otras administraciones anteriores. Y no solamente esto, a cinco años de haberse construido, se demuestran estas falencias. La preocupación nuestra, que por parte también a nivel central, no ha habido una prioridad para solucionar estos problemas de este gran hospital, que hubo una inversión millonaria. Un ejemplo en el tema del área verde, del paisajismo, en los temas de lo que es de los pozos, de riego, de agua. Bueno, hace un tiempo atrás los funcionarios estuvieron trabajando en forma arcaica. Nosotros como gremio tuvimos que ponernos un poco duro con la administración, con la que estamos hoy en día, porque estuvimos como siete meses con la parte de paisajismo, de lo que es el área verde, que no se le había dado prioridad para arreglar unos motores, que le dan sustento al riego de las áreas verdes. Y los funcionarios que están para hermosear las áreas verdes tuvieron que trabajar en forma arcaica. ¿Qué significa eso? Empezar a regar los jardines con bidones de agua, con botellas de agua, con baldes de agua, viendo que tenemos hoy en día la modernidad de lo que es un sistema de riego que no se le estaba dando mantención. Gostaría que hablara a mi compañero por qué él maneja más en esas áreas industriales. Sí, efectivamente existe una problemática en cuanto a algo que se denomina técnicamente bomba o PEA, que son plantas elevadoras de agua servida. Lo que nos explican técnicamente las personas más entendidas, los funcionarios de la unidad de recursos físicos, es que estas plantas elevadoras lo que hacen básicamente es subir el agua servida a nivel de la salida del alcantarillado, porque lamentablemente cuando se planificó este hospital y se construyó, al parecer las personas no eran las más idóneas, y las cámaras donde se depositan las aguas servidas de todo el establecimiento están más abajo del nivel de salida al alcantarillado público. Por ende, sin estas plantas, estas cámaras, estos pozos de agua servida se inundan y no pueden llegar a subir al nivel de la salida del alcantarillado. Lamentablemente por esta razón hemos tenido ciertas ocasiones, algunos eventos de prácticamente emergencia sanitaria, sobre todo en el vestidor de los varones, en donde ha habido salida de agua servida a través de los lavamanos y duchas de los vestidores de los hombres. Y como usted bien señala, no hay una seguridad en las tapas de estas alcantarillados, por decirlo de alguna manera, y también en algunas ocasiones tienen que venir camiones de empresa externa a hacer una evacuación cuando las plantas elevadoras de aguas servidas dejan de funcionar, ya que los mismos funcionarios, como le he explicado anteriormente, que son más expertos en esta materia, nos señalan que no están trabajando como debiesen trabajar. Ahí yo quisiera agregar que nosotros como gremio hemos, de manera reiterada, solicitado a la subdirección administrativa explicaciones por ciertos temas, hemos tenido en más de una ocasión reuniones con ellos, tanto con el personal como el subdirector administrativo, en donde él simplemente, de manera muy déspota, se ha referido a los temas, que él es el único responsable y no hay avance. Entonces, nosotros nos quedamos con esa sensación de que, si bien es cierto, él se autoclama como responsable, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay avance, hay correcciones, hay fiscalizaciones, nada. No vemos nada de él. Entonces, eso es lo preocupante para nosotros. Antes de pedir eso a las autoridades, primero que nada, que la comunidad conozca las falencias que estamos teniendo aquí en nuestro hospital, que representa a toda la comunidad de la región de O'Higgins, o sea, aparte de la comunidad de Rancagua, a toda la región de O'Higgins. Un ejemplo, tenemos un personal que trabaja en el área industrial, que no puede hacer bien su trabajo, porque en su inicio tuvieron que traer ellos sus herramientas desde su casa para poder darle función y poder hacerle los mantenimientos a este establecimiento. También, por otro lado, el mismo personal del área industrial, así como usted nos acompañó, tenemos otro problema, que tampoco tienen un taller para que ellos puedan desempeñar su trabajo, las reparaciones que tienen que tener en los distintos equipamientos que ellos tienen que arreglar en sus especialidades, porque aquí tenemos especialidades del área industrial en la parte de electricidad, de la gafetería, mantención de las puertas, de lo que es el tema tabiquería. Las distintas jefaturas de los distintos servicios son los que tienen que informar de las falencias que tienen en sus unidades, que ellos representan. En el área donde se estacionan las ambulancias para hacerles la desinfección, después que se ocupan, porque todas son posibles sospechas de COVID o no COVID, pero se les hace la misma mantención en la desinfección. Claro, nuestros compañeros que laboran ahí están a toda intemperie, a campo abierto, porque si usted ve el área industrial, está a campo abierto, y sí no tienen un lugar específico para poder resguardarse un poco del frío, no tienen un lugar donde haya calefacción. También el tema de los olores que se van por el tema del alcantarillado, porque también tenemos dificultades de olores por el tema de los desechos que vienen del casino, que se juntan aquí también en un pozo que está en este sector. También nos preocupa, dentro de lo que estamos hablando, el tema de las matrices de agua caliente que se han hoy en día roto, y usted los vio cuando lo invitamos a conocer nuestra preocupación, que ya tenemos tres rupturas a lo largo del hospital, y son rupturas que ya vienen, que datan más de un año, si me equivoco Francisco, más de un año, la primera ruptura, y ya tenemos dos rupturas más que no se le ha dado solución, que han venido empresas externas y aún así no se ha arreglado. Usted vio que está en bruto todavía, con riesgo de que haya cualquier accidente, en un lugar donde se descarga, en un lugar donde vienen los camiones para descargar, y donde están estos espacios ocupados y no están reparados, están perdiendo espacios para hacer todo tipo de gestión en ese aspecto. Donde está sentado el jardín infantil, es claro, así como usted dice, está en un lugar de bajo nivel de suelo. Usted, como pudo apreciar, está sobre una estructura donde se les da un tipo de paisajismo, donde se le quiere demostrar que hay área verde, o pasto, como le quiero demostrar, donde también se paró ese tipo de riego por dificultad de filtraciones de agua. Hace un tiempo atrás, en el jardín infantil, hubo una filtración de agua que se le dio solución. Hasta el momento hubo una cierta reparación, pero hoy en día sigue fugando agua que podemos constatar, que tienen como un drenaje que llega al lavamanos. Que también nos preocupa porque si no se le da solución, eso va a ir agrandando con el tiempo. Y el tema del mantenimiento de los juegos de los niños, tampoco se le ha hecho como corresponde, porque pudimos apreciar que los columpios ya se estaban deteriorando, porque el jardín infantil se ocupa diariamente. Y tiene que haber un tipo de mantención para que los niños puedan tener un lugar donde puedan recrearse. Además, este jardín infantil atiende más de 200 niños. Claro, el tema del jardín infantil alberga, en tiempos normales, no de pandemia, alberga 220 niños, pero con el tema de la pandemia se llevó a la mitad, como a 110, 120. Por el tema de los aforos, por el tema de la pandemia. Ha sido complicado porque somos 4.300 funcionarios en esta institución, donde solamente se puede, en estos momentos, tener un aforo de 120 niños. Los trabajadores de la salud requieren dignidad en sus puestos de trabajo. Y eso significa encasillamientos verdaderos, condiciones de trabajo que permitan tener insumos médicos, que permitan tener un sistema de turno acorde a la dura realidad de atender miles de pacientes en forma cotidiana, y además, sueldos que logren reconocer en serio y de verdad la forma en que ellos trabajan para sostener el sistema de salud. Por eso, mi apoyo y solidaridad a la FENAT regional de O'Higgins, que está luchando por esa causa, para que la gente comprenda y entienda que sin los trabajadores de la salud, que son mujeres, el 80%, difícilmente podremos salir adelante después de esta pandemia, o aún así, con las largas listas de espera que engrosan todos los hospitales de nuestra zona. Por eso, este es el momento, no hay más tiempo, y depende solo y exclusivamente del gobierno. ¡Jamás será vencida! ¡FENAT unida! ¡Jamás será vencida! ¡FENAT unida! ¡FENAT unida! ¡FENAT unida! ¡FENAT unida! ¡FENAT unida! ¡FENAT! 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 Gracias.